¿Qué es la patología hipofisaria? Vamos a hablar de la patología hipofisaria y vamos a comenzar con la anatomía de la hipófisis. La glándula hipofisaria está albergada dentro de la silla turca y está dividida en una adenohipófisis o hipófisis anterior y en una neurohipófisis o hipófisis posterior. La hipófisis anterior se relaciona con el hipotálamo a través de un sistema corto. La hipófisis posterior se relaciona con el hipotálamo a través de unos axones nerviosos. Las relaciones anatómicas de la hipófisis también son muy importantes y es que la hipófisis limita cranealmente con el quiasma óptico y con el hipotálamo. En los laterales limita con el seno cavernoso, donde se encuentra la arteria carotida interna y los pares craneales oculomotores, el tercero, el cuarto y el sexto y el trigémino o quinto par craneal. Caudalmente limita con el seno espenelda. Respecto a la fisiología, la adenohipófisis o hipófisis anterior está formada por cinco grupos celulares que sintetizan seis tipos de hormonas diferentes. Por las células actotrófas que sintetizan prolactina, las células somatotrófas que sintetizan GH, las gonadotróficas que sintetizan LH y FSH, las cirotróficas que sintetizan TSH y por último las corticotróficas que sintetizan ACTH. En la neurohipófisis no se sintetiza ninguna hormona. Se almacenan y se secretan dos, la vasopresina y la oxitocina. Vasopresina y oxitocina se sintetizan en los núcleos supraóptico y paraventricular del hipotálamo, viajan a través de los axones nerviosos y se almacenan en la neurohipófisis, donde, cuando concurre a algún estímulo, se secretan. Respecto a la regulación hormonal, la GH, la hormona de crecimiento, tiene un estímulo hipotalámico, la GH-RH, y un inhibidor, la somatostatina. La GH se secreta en picos, entre 4 y 8 diarios, fundamentalmente coincidiendo con la fase de ondas lentas, con otros estímulos como, por ejemplo, el estrés. La GH se une a un receptor hepático y sintetiza la IGF-1, que es una hormona que tiene niveles constantes en sangre, son estables gracias a la unión con una proteína, la IGF-BP3. Las funciones de la GH son fundamentalmente el crecimiento lineal postnatal, y digo postnatal porque los 6 primeros meses el crecimiento no está regulado por la GH, sino fundamentalmente por la insulina, y además tiene acciones metabólicas. Las acciones metabólicas más importantes es que estimula la unión de aminoácidos a las proteínas y además favorece la liberación de ácidos grasos. Por otra parte, la GH es una hormona hiperglucemiante, es antagonista de los efectos de la insulina. La siguiente hormona hipofisaria es la TSH. La TSH tiene un estímulo hipotalámico que es la TRH y dos inhibidores, la dopamina y la somatostatina. Los efectos de la TSH son fundamentalmente dos. El primero estimula la síntesis de hormonas tiroideas T4 y T3 y el segundo regula el tamaño de la glándula tiroides. A continuación viene la prolactina. La prolactina es una hormona en la que predomina el tono inhibitorio y el tono inhibitorio viene dado por la dopamina. Tiene además un estímulo que es la TRH. Este es el motivo por el que los pacientes que tienen hipotiroidismo primario, en el que la TRH está elevada, pueden presentarse con galactorrea. Y he dicho que es una hormona que predomina el tono inhibitorio, por eso con cualquier lesión en tallo hipofisario, el resultado va a ser una disminución de todas las hormonas hipofisarias exceptuando una, la prolactina, que estará elevada. A continuación vienen las hormonas sexuales, la FSH y LH, que tienen un estímulo hipotalámico, la GnRH o LHRH. Y un inhibidor, pero este inhibidor es a veces hipofisario y es la prolactina. Las hormonas sexuales van a dar lugar a la testosterona y al estradiol. La última hormona hipofisaria es la ACTH, que tiene un estímulo hipotalámico que es la CRH. La ACTH se ocupa de la síntesis de cortisol y de aldosterona y andrógenos suprarrenales, la DEA y la DEA sulfata. Hay otros estímulos que son un poquito menos conocidos y es que la ADH, la hormona antidiurética, se encarga de estimular la síntesis de la GH y de la ACTH. Y por último los llamados estímulos paradójicos. Se llaman paradójicos porque solamente aparecen en una enfermedad, acromegalia. Y es que en los pacientes con acromegalia, la GH puede estar estimulada por la LHRH y además por la TRH. Vamos a repasar el mecanismo fisiocatológico de la hipófisis del hipotálamo con la siguiente pregunta. Me preguntan cuál de las siguientes es incorrecta. La primera respuesta me dice que la GNRH, que es lo mismo que la LHRH, que es lo mismo que la LHRH, que es lo mismo que la LHRH, que si es un estimulador común para LHRH y FSH. Esta respuesta es perfectamente correcta. La segunda, que si la vasopresina estimula la relación de GH y ACTH. Como hemos visto, esta respuesta es correcta también. La tercera, la hipófisis sintetiza un total de 8 hormonas como consecuencia de la estimulación directa desde el hipotálamo. Esta va a ser la respuesta falsa. En la hipófisis se sintetizan un total de 6 hormonas, ya que la oxitocina y la vasopresina se sintetizan en los núcleos supraópticos y paraventriculares del hipotálamo y únicamente van a almacenarse en la neurohipófisis. La cuarta respuesta me habla del factor TRH como un estimulador común para TSH y prolactina. Esto también es cierto. Por eso, en el hipotiroidismo primario, en el que la TRH va a estar elevada, podemos ver la lactorrea. Y la última respuesta, la comunicación entre hipotálamo y hipófisis anterior se realiza mediante un sistema corta. La respuesta es correcta y el hipotálamo con la hipófisis posterior se va a relacionar mediante axones nerviosos. Hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia es tener unas cifras de prolactina elevadas por encima de 25 microgramos litro. Como es una hormona que aumenta con el estrés, a veces es necesario hacer dos o tres determinaciones previas al diagnóstico. Hay múltiples causas de hiperprolactinemia. La causa más frecuente de hiperprolactinemia es el embarazo o la lactancia y, dentro de las causas patológicas, la más frecuente es la toma de fármacos. Hay muchas otras causas, unas que llamamos espúreas, como la macroprolactina, otras fisiológicas, el embarazo o la lactancia, el estrés, el sueño, el estímulo de la pared torácica, por ejemplo, un herpes zóster de localización torácica, causas patológicas. Ya he dicho que la más frecuente son los fármacos, pero hay otras causas como, por ejemplo, los trastornos sistémicos, el hipotiroidismo primario, por ejemplo, en el que la elevación de TRH estimula la síntesis de prolactina, las crisis epilépticas, la insuficiencia renal, la cirrosis hepática y cualquier lesión del tallo hipofisario, por la desconexión que produce, que hace que la dopamina no sea capaz de inhibir a la prolactina. Por último, hay causas hipersecretoras, el prolactinoma, que es la patología que todos conocemos, pero también, tampoco hay que olvidar, la acromegaria, y es que un 30% de los pacientes acromegálicos tienen cifras de prolactina elevadas. La clínica depende de si el paciente es un varón o una mujer. En general, la clínica va a ser de hipogonadismo central, y es que la prolactina inhibe la FSH-LH y además inhibe la LH-RH. En la mujer se va a caracterizar por alteraciones menstruales, como oligomenorrea, amenorrea, calactorrea, disminución de la líbido, osteoporosis… Esto va a conducir a que la mujer consulte de forma precoz con su médico, sobre todo por estas alteraciones menstruales, y al ser el diagnóstico precoz, es más frecuente que sean microprolactinomas. En el varón, la clínica va a ser un poco más en específica de disminución de líbido, puede producir ginecomastia, impotencia, esterilidad… Este es el motivo por el que la consulta con el médico sea más tardía y el diagnóstico tarde más meses o incluso años. De hecho, muchas veces la consulta de los varones va a ser por clínica compresiva, como alteraciones del campo visual. Este es el motivo por el que los pacientes varones es más frecuente que tengan macroprolactinomas. Y para el diagnóstico, una vez descartadas las causas secundarias de hiperprolactinemia, es necesario realizar una resonancia nuclear magnética. Al realizar una resonancia nuclear magnética puedo encontrarme con una lesión hipocesaria y me surge la duda de si es una adenoma compresor de tallo que produzca hiperprolactinemia secundaria o si realmente se trata de un prolactinoma. En lo que me debo fijar, para saber si es una adenoma compresor o es un prolactinoma, es en las cifras de prolactinoma. Cifras entre 50 y 100 deben hacerme pensar que no es un prolactinoma, lo más probable es que se trate de un macroadenoma compresor de tallo. Cifras superiores a 100, en un varón o en una mujer no embarazada, deben hacerme sospechar un prolactinoma. En las cifras superiores a 250 se trata de un prolactinoma siempre. Y ahora para repasar el prolactinoma, vamos a ver en cuáles de los casos siguientes deberíamos sospechar prolactinoma. Debemos sospechar prolactinoma en todos excepto en uno. El primer caso me habla de una mujer que tiene una amenorrea secundaria y además de una prolactina basal que está por encima de 300. Ya sabéis que las cifras superiores a 250 deben hacernos pensar siempre en un prolactinoma, aunque la amenorrea secundaria fuera secundaria a un embarazo. Embarazada que tenga una prolactina por encima de 400. Exactamente lo mismo, es una prolactina por encima de 250, siempre debo pensar en un prolactinoma. Amenorrea secundaria, test de embarazo negativo y una prolactina mayor o igual a 160. Es mayor de 100, debo pensar en un prolactinoma en todo varón o en toda mujer que no esté embarazada, como la paciente del caso. Mujer que tenga alteraciones menstruales, una prolactina de 75 y además un adenoma hipofisario de 23 milímetros. Cifras inferiores a 100 nunca deben hacerme pensar en un prolactinoma. Lo que va a tener esta paciente no es un prolactinoma. Es un macro adenoma hipofisario no funcionante que comprime tallo hipofisario y me produciría una hiperprolactinemia leve por compresión. En el último caso me hablan de una amenorrea primaria que hace pensar que la paciente no va a estar embarazada y además una prolactina de 200. Y curiosamente me dicen que en la resonancia no se ven alteraciones. Para mí aquí está la principal dificultad de la pregunta. Las cifras de prolactina superiores a 100 en una paciente que no está embarazada deben hacerme pensar siempre en un prolactinoma, pero al no ver ninguna lesión en la resonancia me puedo despistar. Esto lo llamamos hiperprolactinemia idiopática. Lo más probable es que exista un microprolactinoma oculto, de pequeño tamaño, pero que no es esta que no lo hemos detectado por la resonancia nuclear magnética. ¿Qué es la hiperprolactinemia idiopática? Ocasionalmente tengo cifras de prolactina elevadas que me sugieren la presencia de un prolactinoma, pero en las colgas de imagen no encuentro nada. Esto se llama hiperprolactinemia idiopática. Lo más probable es que se trate de un microprolactinoma oculto, pero que es tan pequeño que no es capaz de ser detectado por la resonancia nuclear magnética. Se trata exactamente igual que un microprolactinoma. ¿Cómo se tratan los prolactinomas? ¿Hay que tratar todos los prolactinomas? La respuesta es no. Hay que tratar todos los macroprolactinomas y de los microprolactinomas únicamente aquellos pacientes que tengan clínica, que tengan galactorrea, que tengan osteoporosis o aquellos pacientes que tengan deseo de fertilidad. El resto de los pacientes se pueden seguir con resonancias nucleares magnéticas feriadas y vigilando las cifras de prolactinoma. En el prolactinoma es el único tumor hipofisario en el que el tratamiento de elección va a ser médico. El tratamiento médico será con agonistas dopaminérgicos. Hay dos grandes familias de agonistas dopaminérgicos. Los primeros los llamamos clásicos, son la bromocriptina, el lusuride y el pergolide, y los segundos los llamamos no clásicos y modernos, son la cabergolina y la quinagolina. Dentro de los clásicos, la bromocriptina es el fármaco de elección en el prolactinoma y embarazo, es un derivado ergotamínico que le consigue reducir las cifras de prolactina hasta en un 70% de los macrotumores y además reduce el tamaño tumoral en un 50% de los casos. Es un fármaco que tiene bastantes efectos secundarios y a veces es mal tolerado porque puede producir náuseas, vómitos y sobre todo hipotensión ortostática. Respecto a los no clásicos, la cabergolina, recientemente se ha publicado que es el fármaco de elección en el prolactinoma en la mujer no embarazada y en el varón. Es un fármaco que es capaz de reducir las cifras de prolactinas en un 80% de los pacientes y además reduce el tamaño tumoral cerca de un 80% de los pacientes. Es más eficaz que la bromocriptina, de hecho los pacientes en los que la respuesta a bromocriptina ha sido pobre, lo que se recomienda es iniciar tratamiento con cabergolina. La cabergolina tiene también efectos secundarios y tiene uno muy temido que es la fibrosis valvular cardíaca, fundamentalmente de las válvulas cardíacas derechas, especialmente de la válvula tricúspide. Por eso es recomendable que en el seguimiento de estos pacientes se realicen ecocardios cada seis meses un año. El siguiente tratamiento es el tratamiento quirúrgico por cirugía trasestendida. El tratamiento quirúrgico se realiza en muy pocas ocasiones, ya que las recidivas son elevadas y llegan a ser hasta de un 40% a los seis años del tratamiento. Y la radioterapia, por último, es un tratamiento que está prácticamente en desuso por la poca eficacia que tienen los prolactinomas. Seguimos hablando de los prolactinomas. En la siguiente pregunta, la que es la que os presentamos aquí, vemos un varón que tiene una clínica de disfunción sexual, tiene además una prolactina elevada, superior a 250, y en la resonancia se ve un macrodeloma hipotisario, ya que la lesión es mayor de un centímetro. El diagnóstico con estos datos estaría hecho. Tenemos un macroprolactinoma. Así como los microprolactinomas solo se tratan si dan clínica o si el paciente tiene deseo de embarazo, los macroprolactinomas deben tratarse siempre y el tratamiento de elección van a ser los agonistas dopaminérgicos, la cabergolina y la bromocriptina, por lo que de las opciones que me dan, la correcta sería la respuesta 4. La respuesta 5 sería falsa porque la bromocriptina no es un antagonista de la dopamina, sino un amonista. Prolactinoma y embarazo. ¿Cuál es la actitud que hay que seguir cuando tenemos una mujer diagnosticada de un prolactinoma que desea quedarse embarazada? Si la paciente lo que tiene es un microprolactinoma, lo que debemos hacer es iniciar tratamiento con bromocriptina a dosis bajas y cuando se produzca el embarazo, suspender la medicación y hacer controles clínicos de forma periódica. Cada tres meses hay que preguntarle si existen alteraciones visuales o si la paciente empieza a producir la lactorrera. Si la paciente nota esta clínica, estas alteraciones, debemos realizar una resonancia. Si el tumor ha aumentado de tamaño, lo recomendable será reintroducir la bromocriptina. Si la paciente tenía previamente un macroprolactinoma, es recomendable no suspender el tratamiento con bromocriptina durante el embarazo. De hecho, si es un tumor muy agresivo o invasor, sería recomendable hacer una cirugía previa al embarazo. Vamos a hablar de la patología causada por el exceso de la hormona de crecimiento, la cromegalia y el gigantismo. En más de un 95% de los casos, la causa es una adenoma hipofisaria y la mayoría de ellos van a ser macroadenomas porque en la cromegalia todos ganan incluso el tumor. Los carcinomas productores de GH son tumores muy raros y únicamente se diagnostican por la presencia de metástasis. En la cromegalia vamos a tener una clínica variada, por ejemplo, de crecimiento de los tejidos blandos. Vamos a ver visteromegalia, veremos ocio, veremos hepatomegalia, esplenomegalia, cardiomegalia, que va a producir una cardiopatía típica del paciente con hepatomegalia. Vamos a ver además hipertrofia de dentrículo izquierdo, patología aórtica, se ve hipertrofia de la laringe y una voz cavernosa muy típica. Síndrome del túnel carpiano, que puede ser bilateral, macroglosia, síndrome de apnea obstructiva del sueño, pólipos nasales y una lesión cutánea característica que se llama acrocorbano. Además podemos ver crecimientos de tejido óseo, que si se producen antes del cierre de las epífisis de los huesos, se producirá un crecimiento lineal exagerado y es lo que únicamente se llama gigantismo. También vemos maloclusiones dentales, prognatismo... Como efectos metabólicos se va a ver un aumento del metabolismo basal, el paciente va a tener un aumento de la sudoración, tiene surcos faciales muy marcados, pronunciados, tiene una tendencia a la diabetes, un 10-15% de los pacientes con acromegalia van a ser diabéticos, tiene un efecto lipolítico y además puede producir un exceso de eliminación de calcio en la orina, hipercalciuria, y conformación de cálculos renales. El fósforo en sangre puede estar elevado, pero lo que jamás vamos a encontrar en un paciente con acromegalia es hipercalcemia. Si en un paciente acromegálico vemos hipercalcemia, enseguida tenemos que sospechar que esté asociando un hiperparatiroidismo. Y hay una patología en la que se asocia el hiperparatiroidismo y la acromegalia y es en el MEN-1. Si tengo hipercalcemia en un paciente con acromegalia, debo sospechar un MEN-1. Además, los pacientes con acromegalia asocian a ser un 30% de los casos hiperprolactinemia. Y como son tumores de gran tamaño, es frecuente que produzcan otros déficits hormonales. Los pacientes con acromegalia tienen aumentada la mortalidad, fundamentalmente por causas cardiovasculares, pero también por tumores, porque la GH y la IGF-1 no dejan de ser factores de crecimiento y estimulan el crecimiento de los tumores. Especialmente el más típico va a ser el cáncer de colon. Respecto al diagnóstico de acromegalia, comenzando con el diagnóstico analítico, hay dos pruebas que hay que realizar. La primera es una IGF-1, que debe estar elevada en función de la edad y del sexo del paciente. Y la segunda es una sobrecarga oral de glucosa para GH, que debe estar por encima de un microgramo litro o, si utilizamos ensayos ultrasensibles, por encima de 0,3 microgramos litro. Aparte de medir la GH, es necesario hacer determinaciones basales del resto de hormonas hipofisarias para ver si ha quedado algún déficit. En el diagnóstico de imagen, lo que se recomienda realizar es una resonancia nuclear magnética. Asimismo, hay que hacer una campimetría para ver si existe afectación de campo visual y es recomendable hacer un despistaje de las complicaciones. Por ejemplo, una colonoscopia para ver si existen alteraciones a nivel colónico, ver si el paciente tiene síndrome de apnea obstructiva del sueño, hacer un ecocardio para ver si existe hipertrofia cardíaca, etc. Vamos a ver alguna pregunta relacionada con la acromegalia. En esta pregunta me preguntan cuál va a ser la respuesta falsa, la incorrecta. En la acromegalia sabéis que tienen intolerancia a la glucosa hasta un 50% de los pacientes, presentando una diabetes mellitus clínica entre un 10 y un 15%, por lo que la primera respuesta será correcta. Al ser un tumor secretor de GH, la IGF-1 y su proteína transportadora, la IGF-BP3, estarán elevadas en suelo, lo que nos resulta muy útil en diagnóstico. La respuesta 2 también sería correcta. La GH produce hipercalciuria y hiperfosforemia por los efectos que tiene sobre el túbulo renal. La respuesta 4 y la 3 serían correctas. Lo que nunca vería será hipercalcemia, únicamente si hay un hiperparatribismo asociado como en el MEN1. Si tengo un paciente diagnosticado de acromegalia, lo que debo esperar encontrar será una GH que no se suprima tras la sobrecarga y que es mayor de un nanogramo de cilindro, por lo que la respuesta 5 va a ser la falsa. El tratamiento de acromegalia. Primero que hay que plantearse si la cirugía tiene posibilidades de ser curativa o no. Si es potencialmente curativa, lo que debemos realizar es una cirugía que en principio será trasospendidal. Si el tumor es de gran tamaño, a veces hay que hacer curo por abordajes frontales o temporales. Si una vez que hemos hecho la cirugía la enfermedad persiste, lo que debemos iniciar es tratamiento con los análogos de la somatostatina, que son 2, el octeotrido y el enriotrido. Si a pesar de eso persiste la enfermedad o estos fármacos son mal tolerados, se recomienda iniciar el tratamiento con perlizomán. Perlizomán es un antagonista del receptor de la GH hepática. Es muy eficaz, consigue normalizar las cifras de IGF-1 hasta en un 95% de los pacientes, pero no hace nada sobre la GH y no hace nada sobre el tumor hipocesario. De hecho, en un 2% de los pacientes parece que el tumor hipocesario podría crecer debido al mecanismo de acción de este fármacos. Si con el perlizomán el control de la enfermedad no es aceptable, habría que plantearse una segunda cirugía o incluso radioterapia. Si la cirugía no fuera potencialmente curativa, lo que debemos hacer es iniciar tratamiento con los análogos de la somatostatina, octeotride y el enriotide, y al reevaluar al paciente si persiste la enfermedad, lo adecuado sería hacer cirugía o iniciar tratamiento con perlizomán y por último habría que plantearse hacer una radioterapia. Otros tratamientos de utilidad en el tratamiento de la cromegalia son los agonistas dopaminérgicos, fundamentalmente la cargolina utilizada en dosis superiores a las que se necesitan en el proactinoma. Los efectos secundarios de los fármacos que utilizamos para la cromegalia, los fundamentales son los de los agonistas de la somatostatina, octeotride y el enriotide. Los más importantes, los más frecuentes, van a ser las alteraciones ástricas y la esteatorrea. Un 25% de los pacientes van a producir cololipiasis, piedras en la vesícula a largo plazo y también puede alterar el control metabólico en los pacientes de la diabetes. Respecto al perlizomán, el perlizomán es un fármaco inyectado, por eso es frecuente que produzca lipodistrofia. Puede además producir una elevación de las enzimas hepáticas y en un 2% de los pacientes está descrito el incremento del tamaño tumoral en los pacientes que están en tratamiento con este fármaco. Por eso es recomendable hacer resonancias seriadas en los pacientes que toman este antagonista del receptor de la GH. Vamos a hablar del déficit de GH en mi abuela, no es muy procesario. El déficit de GH puede ser congénito o puede ser adquirido. El déficit congénito, vamos a ver una disminución del crecimiento, pero que va a aparecer en los 6 meses, a partir de los 6 meses del nacimiento. Esos pacientes es frecuente que tengan micropenia en nacimiento y pueden tener hipoglucemia, sobre todo si se asocia a un déficit de GH. Aparte, vamos a ver que tienen la edad usia retrasada, típicamente tienen una obesidad truncular, tienen aspecto de muñeco con una voz aguda, chillona. En los pacientes que tienen un déficit de GH adquirido, frecuentemente la alteración del crecimiento, la desviación de la línea normal de crecimiento, se va a producir a partir de una radioterapia, una cirugía o cualquier otra alteración. El músico de déficit de GH se hace solicitando IGF-1 y además la proteína transportadora, la IGF-BP3, y en la mayoría de las ocasiones es necesario hacer pruebas de estímulo de GH. La prueba Gold Standard, la prueba de elección, será la hipoglucemia insulínica. El problema es que esta prueba puede tener efectos secundarios, como por ejemplo crisis epilépticas, perdida de conocimiento, pero en ocasiones hay que recurrir a otro tipo de pruebas farmacológicas, como la plenilina, la arginina o el glucagón, o fisiológicas como el ejercicio. Diremos que es normal si el valor obtenido máximo es mayor de 10 microgramos litro. Diremos que es patológico si en dos de las pruebas tenemos cifras de GH inferiores a 5 microgramos litro. ¿Y cómo vamos a hacer el tratamiento del déficit de GH? Pues fundamentalmente con GH sintética. Hay un tipo de enanismo hipofisario que se llama enanismo del arón. En el enanismo del arón se produce una insensibilidad a la GH. Es una mutación en el receptor de GH y no responden a GH. En estos pacientes el tratamiento no se hará con GH. Vamos a utilizar IGF-1 recombinante. ¿Y el déficit de GH en el adulto? Las causas más frecuentes son los tumores hipofisarios, los tumores paraselares y el tratamiento de los mismos, la cirugía, la radioterapia. Ya que la GH es la primera hormona que desaparece cuando el hipopituitarismo es un proceso gradual. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas fundamentales que vamos a ver en el adulto? Pues vamos a ver una alteración en la grasa corporal, aumenta la cantidad de grasa que fundamentalmente se deposita en la cintura, aumenta el perímetro de cintura, disminuye la masa magra, la masa muscular. Además hay alteraciones de la calidad de vida, hay alteraciones psicológicas, disminuye la sudoración, disminuye la fuerza, produce apatía. Y el diagnóstico de este déficit de GH en el adulto, en la prueba Gold estándar, igual que en el niño era la hipoglucemia insulínica. También podemos solicitar la IGF-1 basal, hay otros test, el más estandarizado es el de arginina GH-RH. Y hay pruebas de laboratorio que pueden inclinarnos, pueden hacer pensar que el paciente tenga esta patología. Por ejemplo la insulinemia de ayuno que estará elevada, las cifras de LDL que estarán elevadas, las cifras de HDL que estarán disminuidas en estos pacientes. ¿Y el tratamiento? ¿Está indicado tratar a todos los pacientes con déficit de GH en el adulto? La respuesta es no. Únicamente está indicado en cuatro supuestos y es que el paciente tenga una alteración orgánica que se asocia a otro déficit hormonal, exceptuando la prolactina. Que el paciente tenga un déficit de GH persistente desde la infancia. Que el paciente tenga un déficit de la infancia que no es preciso reevaluarlo. Por ejemplo, un paciente que ha sido intervenido de un cráneo para el idioma. Y por último, que haya una alteración genética en el gen de la GH-RH o en su receptor. O en el gen de la GH. El tratamiento va a ser con GH sintética. La GH es un tratamiento que tiene bastantes efectos secundarios. Por ejemplo, puede producir edema, puede producir hipertensión infracranial. Y está contraindicado en muchas ocasiones. Por ejemplo, si el paciente tiene una retinopatía diabética proliferativa. Si el paciente tiene un tumor hipofisario. O si el paciente tiene cualquier otro tumor activo. Y por supuesto, si el paciente tiene hipersensibilidad a la hormona. Respecto a las alteraciones de la tirotrofina. Es muy importante conocer el hipotiroidismo hipofisario. Y las diferencias que tiene hipotiroidismo tiroideo o hipotiroidismo primario. Los pacientes que tienen hipotiroidismo hipofisario. No van a tener ocio. Tampoco presentan alteraciones en las cifras de colesterol. No se eleva el LDL. Es frecuente que asocien otros déficitos hormonales. Y el tratamiento es exactamente igual que el hipotiroidismo primario. Con la hormona tiroidea, con el T4. Sin embargo, para hacer el seguimiento. Para ver si el tratamiento está correctamente puesto. No vamos a pedir la TSH como pedíamos en el hipotiroidismo primario. Debemos solicitar los niveles de T4 libre. Las alteraciones de la corticotrofina o ACTH. Tenemos el exceso de ACTH. Que lo vamos a ver en el síndrome de Cushing. ACTH dependiente. O en el Cushing central. Y el síndrome de Nelson. El síndrome de Nelson. Es el crecimiento de un tumor hipofisario residual. Tras no suprar una electomía bilateral. En un paciente que tiene síndrome de Cushing. Lo debemos sospechar cuando el paciente que ha sido sometido a la suprar una electomía. Comienza a hiperpigmentarse. Esto se puede evitar haciendo una radioterapia hipofisaria. Previa a la suprar una electomía bilateral. La patología que produce déficit de ACTH. La causa más frecuente va a ser el tratamiento prolongado con glucocorticoides. Tiene dos diferencias fundamentales con la eficiencia suprarrenal primaria o de origen suprarrenal. Y es que los pacientes que tienen déficit de ACTH. Tienen ausencia de hiperpigmentación. Y ausencia de hiperpotasemia. Los adenomas hipofisarios. Los adenomas hipofisarios se van a clasificar en función de si son secretores o no secretores. Y en función de su tensión inmunohistotínica. En cromófobos o no funcionantes. O cromófilos o funcionantes. Y además se van a clasificar también en función de su tamaño. Y diferenciaremos entre los macroadenomas que son los mayores de un centímetro. Y los microadenomas o menores de un centímetro. La clínica de los adenomas hipofisarios depende fundamentalmente de si son secretores o no secretores. La clínica de los secretores depende de la hormona secretada. Los más frecuentes van a ser los prolactinomas. A continuación van a ser los tumores secretores de GH. Y por último los de ACTH. Los tumores secretores de FSH, LH y TSH son tumores muy raros, muy poco prevalentes. La clínica compresiva la van a presentar tanto los tumores secretores como los no secretores. Si el tumor crece de forma craneal, me puede comprimir el chiasma óptico y producirme la alteración campimétrica más frecuente, que es la hemianopsia bitemporal o la visión en el tumor. Si me comprimir el hipotálamo, voy a ver alteraciones hormonales y puedo ver también hiperfagia. Es muy típica la hiperfagia. Puede crecer hacia los lados, hacia los senos cavernosos y puede comprimirme la arteria agarotida interna, produciendo una maurosis o una hemiplegia. Si me comprime los nervios, los pares craneales o pulomotores, el que más frecuentemente voy a ver comprimido, va a ser el tercero. Esto simularía una monoleuropatía diabética. También puede comprimirme el trigémino, el quinto par craneal, producirme el paciente lo que notaría son parestesias faciales, notaría hormigueo en la cara. El tumor puede producir también cefaleas, sobre todo los tumores que son muy voluminosos. Ya hay un tipo de tumor, el cráneo faringioma, que se produce en la bolsa de RAT, que es muy típico que crezca de forma posterior hacia neurohipófisis y produzca diabetes insípida. ¿Cómo hago el diagnóstico de un adenoma hipofisario? Pues la prueba de imagen que ve bien la hipófisis es la resonancia, que siempre debe ser solicitada. Hay que solicitar hormonas hipofisarias y es recomendable, sobre todo los tumores de gran tamaño, pedir una campimetría. Y respecto al tratamiento de los adenomas no funcionantes, ¿hay que tratar todos los adenomas no funcionantes? La respuesta es no. Los tumores menores de 20 milímetros es posible hacer un seguimiento con resonancias periódicas. Los tumores mayores de 20 milímetros, o aquellos que son sintomáticos, el tratamiento de elección va a ser la cirugía a trases con un barco. Es una cirugía en la que el neurocirujano se aproxima a la hipófisis a través de la nariz y puede tener efectos secundarios. Tenemos, por ejemplo, el rinorrea del quitocefalorraquídeo, puede producir meningitis, puede producir parálisis del tercer par craneal, puede producir pérdida de visión, puede producir panhipopituitarismo, puede producir diabetes insíquida, que puede ser transitoria o persistente. La frecuencia de complicaciones va a ser mucho mayor cuando el tamaño del tumor sea más grande. En los pacientes, en los que no se puede hacer cirugía o que la cirugía no ha sido exitosa, el segundo tratamiento que realizaremos habitualmente va a ser la radioterapia. Hay tres tipos fundamentalmente de radioterapia. Tenemos la radioterapia convencional, la de toda la vida. En un 50% de los pacientes que utilizan esta radioterapia se va a producir un panhipopituitarismo. Además, es frecuente que en los meses posteriores desarrollen astenia. Hay otra radioterapia que se llama cuchillo gamma, que tiene la ventaja de que en menos sesiones podemos dar una dosis mayor. La última, lo llamamos la radioterapia de partículas pesadas. Como bien dice su nombre es que es muy pesada, tarda mucho tiempo en hacer efecto. Eso sí, solamente un 20% de los pacientes van a tener panicopituitarismo. Puede producir también alteraciones oculomotoras, alteraciones de la visión, pero que en general van a ser transitorias. El tratamiento médico no tiene prácticamente función, no tiene lugar en el tratamiento de los adenomas no funcionantes. De manera excepcional, la forma de debut de un adenoma hipofisario puede ser mediante un infarto, una apoplejía hipofisaria. La apoplejía hipofisaria tiene una clínica espectacular que se parece mucho a la hemorragia subaracnoidea. De hecho, son clínicamente indistinguibles. Los pacientes van a tener macefalia brusca, náuseas, vómitos. Pueden tener alteraciones a nivel de las meninges, rigidez de núclea, alteraciones de los pares craneales, incluso bajo nivel de conciencia o coma. ¿Cuál es la manera de distinguir una hemorragia subaracnoidea de una apoplejía hipofisaria, ya que clínicamente no podemos? Pues fundamentalmente por las pruebas de imagen o por la punción lumbar. En el TAC, la apoplejía hipofisaria no se ve, la hipofisis no se ve bien en el TAC, con lo cual el TAC de una apoplejía en general va a ser normal. El TAC de una hemorragia subaracnoidea generalmente va a ser diagnóstico de hemorragia subaracnoidea. Si hemos hecho una punción lumbar, la punción lumbar de la hemorragia subaracnoidea será sanguinolento. La punción lumbar de una apoplejía hipofisaria será normal. Si aún me quedan dudas, lo que debo realizar es una resonancia nuclear magnética. El tratamiento de la apoplejía hipofisaria es tratamiento quirúrgico urgente para descomprimir. Además, es recomendable que el paciente tome corticoides en dosis elevadas, en dosis de estrés. ¿Qué es el hipopituitarismo? Cuando persiste el déficit de una o varias hormonas hipofisarias, esto lo llamamos hipopituitarismo. Cuando faltan todas, se llama pan-hipopituitarismo. Es importante conocer la forma en la que se han perdido las hormonas hipofisarias, ya que si la pérdida ha sido aguda, como pasa en la apoplejía hipofisaria, se van a perder en un orden. La primera que se va a perder es la ACTH, después la FSH-LH y por último la TSH. Si la pérdida ha sido progresiva, como ocurre en los adenomas hipofisarios, el orden en el que se van a perder las hormonas hipofisarias va a ser la primera la GH, a continuación LH-FSH, después la TSH y por último la ACTH. Siempre que tenga un déficit de hormonas hipofisarias, incluyendo la prolactina, tengo que sospechar un síndrome de Sijan. El síndrome de Sijan es una apoplejía hipofisaria postparto. Durante el embarazo se produce una hipertrofia de las células lactotrofas, que pasan de ser de un 10-30% de la hipófisis a un 70%. Esta hipófisis hipertrofiada tiene un aporte sanguíneo importante y en ocasiones, en el momento del parto, se produce una hipotensión, un sangrado y disminuye de forma brusca ese aporte sanguíneo a la hipófisis hipertrofiada. Eso hace que se produzca una necrosis. Esta necrosis suele ser progresiva y típicamente las primeras hormonas, las primeras células que se necrosan, la primera hormona que va a faltar, va a ser la prolactina. Eso se caracteriza por incapacidad para la lactancia después del parto. La pérdida del resto de hormonas puede producirse a los meses o incluso años después del parto. El diagnóstico se hace con resonancia nuclear magnética y el tratamiento va a ser sustitutivo de las hormonas deficitarias. Hay otra patología, otras patologías diferentes que producen déficit de hormonas hipofisarias. Es importante conocer la hipofisitis linfocitaria. Es una enfermedad autoinmune en la que se produce un infiltrado de linfocitos en la glándula hipofisaria. Es también más típico en mujeres en el momento del parto o del puerperio. El diagnóstico se suele hacer por resonancia aunque en ocasiones es necesaria una biopsia. Puede ser que sea reversible y que se cure la paciente de forma espontánea. ¿Qué hago para hacer un diagnóstico de panhipopituitarismo? Tengo que hacer un diagnóstico, lo primero funcional, de los déficits de las hormonas. Y debo solicitar si lo que sospecho es un déficit de GH, o más adecuado, la hormona basal que debo pedir, es la IGG1. Pero puedo hacer también pruebas de estímulo, por ejemplo, la hipoglucemia insulínica. Si sospecho un déficit de TSH, la prueba basal que debo pedir es la T4 libre y TSH. Y la prueba de estímulo que puedo hacer es un test de TRH. Si lo que sospecho es un déficit de ACTH, puedo pedir un cortisol basal como prueba basal. O puedo pedir una prueba de estímulo, que será la hipoglucemia insulínica como prueba GOLT estándar. Aunque también se podría realizar un test de ACTH. Si mi sospecha es un déficit de gonodotrofinas, en el varón deberé medir los niveles de testosterona de forma basal. Y la mujer me bastará con preguntarle si tiene menstruaciones. Si no tiene menstruaciones, deberé solicitar la FSH-LH. Y en algunas ocasiones es necesaria hacer una prueba de estímulo con LH-RH. Aparte de hacer esas pruebas funcionales, es necesario hacer un diagnóstico morfológico. Hay que hacer una resonancia nuclear magnética y si estuviera indicado una nanocardimetría. Respecto al tratamiento de los déficits hormonales hipofisarios, es muy importante seguir un orden. Y es que la primera hormona a sustituir siempre debe ser el déficit de ACTH. Lo primero que debo sustituir son los corticoidos. Una vez sustituido el paciente con corticoides, deberé sustituir, deberé empezar el tratamiento con hormonas pireas, con LT4. Y por último, todo el resto de hormonas hipofisarias. Vamos a fijarnos en la siguiente pregunta. La clínica de cefalea brusca, que además asocia meningismo a alteraciones pupilares y oftalmoparesia, me sugiere una hemorragia subaracnoidea o una apoplejía hipofisaria. Pero me dan dos datos que deben hacerme decantar con una apoplejía hipofisaria. Fundamentalmente el TAC, que es normal. Esto es lo más habitual de la apoplejía, ya que la hipófisis se ve bien únicamente en la resonancia nuclear magnética. Y además, me hablan de un líquido cefalorraquido sin alteraciones. Ya sabéis que una hemorragia subaracnoidea, el líquido es hemático. La respuesta 1 va a ser correcta. Ante la sospecha de apoplejía, la prueba que debo realizar es una resonancia nuclear magnética de urgencia. La respuesta 2 será incorrecta, porque aunque algunos tumores hipofisarios, sobre todo los secretos de GH o de ACTH, pueden debutar así con una apoplejía, es un cuadro muy raro de presentación. La respuesta 3 es también incorrecta, ya que sí que es frecuente que haya una afectación de glomotores. El síndrome de Sijan es un infarto hipofisario crónico que se produce tras el parto y la clínica inicial va a ser la incapacidad para la lactancia, por lo que la respuesta 4 también es falsa. La histología que me describen en la respuesta 5, con infiltrado de células non nucleares, o sea que correspondería con la hipofisitis linfocitaria, por lo que con la respuesta que me quedo va a ser con la respuesta número 1. El paciente de esta pregunta ha sido intervenido de un pusi mediante una suprarrenalectomía bilateral, y además está en tratamiento sustitutivo con la dosis más habitual que utiliza uno de hidrocortison. Y a pesar de esto, presenta una hiperpigmentación cutánea, en relación probablemente con ACTH elevada. La sospecha diagnóstica más probable tiene que ser un síndrome de Nelson, es decir, el crecimiento agresivo de un tumor hipofisario residual secretor de ACTH. Al extirpar las dos vándulas suprarrenales eliminamos la inhibición que habitualmente ejerce el cortisol sobre la secreción de ACTH hipofisario, que se dispara y el paciente secundariamente se hiperpigmenta. La respuesta correcta va a ser la respuesta número 2. Patología de la neuropófisis. En la neuropófisis o hipófisis posterior no se sintetiza ninguna hormona. La oxitocinera vasopresina se sintetiza en los núcleos supróptico y paraventricular del hipotálamo, viajan a través de los axones nerviosos y se almacenan y se secretan en la hipófisis posterior. Únicamente vamos a hablar de la patología de la ADH. La ADH es la hormona que controla el volumen total de agua del organismo. Es capaz de unirse a varios receptores, los receptores 1 y producir vasoconstricción, los receptores V2 que producen una reabsorción de agua desde el intersticio medular hasta el túbulo. La ADH tiene varios estímulos. El estímulo más potente de la hormona antidiurética o ADH son los osmoreceptores, la osmolaridad. Ya sabéis que la osmolaridad se mantiene en un límite muy estrecho entre 275-285 milios moles kilo. Pequeñas variaciones en la osmolaridad van a estimular o inhibir la ADH. Por ejemplo, en un paciente que está deshidratado, un paciente que tiene la osmolaridad plasmática elevada. En este paciente se va a estimular la ADH que va a reabsorber más cantidad de agua para disminuir la osmolaridad plasmática de este paciente. Hay otros estímulos, por ejemplo, los estímulos de volumen y de presión que están localizados en receptores a nivel de grandes vasos o a nivel de corazón. Si la pérdida de agua ha sido muy importante o el paciente tiene una pérdida sanguínea, se van a estimular estos receptores y van a producir una vasoconstricción para limitar esta bajada de tensión que podría potencialmente tener el paciente. Hay otros estímulos potentes como puede ser la sed, las náuseas, la hipoglucemia, el déficit de glucocorticoides o la hiperangiotensinemia. Y hay muchos fármacos que pueden actuar a nivel de la ADH. Hay uno que todos conocemos que es el etanol, las cervezas. Cuando uno bebe cerveza, cuando uno toma etanol, se inhibe la ADH y hace que el paciente, la persona, tenga necesidad de orinar de forma constante. Otros fármacos que inhiben la ADH, que hacen que uno tenga más necesidad de orinar, va a ser la analoxona, la clorpromatina o la fenitoína. Hay fármacos, en cambio, que estimulan la ADH, que estimulan la reabsorción de agua. Como por ejemplo la nicotina, los sopiáceos, la clorprocamida, la cardomacepina o los antidepresivos tricíclicos. La patología de la ADH puede ser por exceso o por defecto. El defecto de la ADH se llama diabetes insípida. El exceso de ADH se va a llamar si ADH o secreción inadecuada de ADH. La diabetes insípida consiste en una poliuria hipotónica. Llamamos poliuria a orinar más de 50 ml por kilo por día. Que más o menos es equivalente en un adulto a orinar más de 3 litros de orina al día y en un niño a orinar más de 2 litros de orina al día. Decimos que es hipotónica porque, por definición, la osmolaridad urinaria siempre va a estar disminuida. Esto es, la osmolaridad va a ser por debajo de 300 ml por kilo o con una densidad por debajo de 1.010. ¿Cómo estará la osmolaridad del plasma? Pues en principio, si el paciente tiene acceso al agua, la osmolaridad plasmática va a ser normal. Si el paciente orina a 15 litros, tiene el reflejo de la sed, beberá a 15 litros, con lo cual la osmolaridad plasmática permanecerá estable, permanecerá normal. El problema son los pacientes que no tienen acceso al agua, por ejemplo, los ancianos o los niños. Estos sí que van a deshidratarse y es frecuente que veamos una osmolaridad plasmática elevada. En la etiología de la diabetes insípida, lo primero que hay que saber es si es una diabetes insípida de origen central, por una alteración a nivel hipotalámico o hipofisario, o es de origen nefrogénico. Se produce una alteración en el receptor de la ADH del riñón. La causa central más frecuente va a ser la idiopática, pero hay otras como por ejemplo los traumas, la cirugía, algunos fármacos como la fenitoína, el alcohol y una enfermedad genética que se llama el síndrome de Wolfram. Es una enfermedad que es autosómica recesiva y que también llamamos DITMOAD y asocia diabetes insípida, diabetes mellitus, atrofia óptica y sordera. De las diabetes insípidas nefrogénicas las dos causas más frecuentes van a ser la hipercalcemia y el tratamiento con litio. Pero hay muchas otras, de hecho cualquier patología a nivel renal va a ser capaz de producir una diabetes insípida nefrogénica. Por ejemplo los cálculos renales, las nefritis intersticiales, las enfermedades piel de sal y hay otras causas metabólicas aparte de la hipercalcemia que también pueden producir diabetes insípida nefrogénica. Por ejemplo la hipopotasemia y esto podemos verlo, por ejemplo, en los pacientes que tienen hiperaldosteronismo primario. Diagnóstico de diabetes insípida. Se me plantea el diagnóstico diferencial con la alteración psiquiátrica que hace que el paciente ingiera grandes cantidades de agua, que se llama polilipsia o potomanía. Inicialmente lo que tengo que preguntarme es si el paciente en el que sospecho diabetes insípida está o no está deshidratado. Estaría deshidratado si la osmolaridad plasmática fuera por encima de 295 milios moles kilo o el sodio sérico estaría por encima de 145 miliequivalentes litro. Si el paciente no está deshidratado, debo proceder a realizarle un test de deshidratación, un test de Miller, que consiste en ingresar al paciente y dejarle toda la noche sin acceso al agua. A la mañana siguiente debo medir la osmolaridad en orina, debo ver si el paciente concentra o no concentra la orina. Si la osmolaridad urinaria está por encima de 300, el paciente ha concentrado adecuadamente la orina, descarto el diagnóstico de diabetes insípida. El paciente tiene una polilipsia primaria. Si a la mañana siguiente la osmolaridad urinaria sigue sin estar concentrada, sigue estando por debajo de 300 milios moles kilo, el paciente tiene una diabetes insípida. Pero debo saber si es una diabetes insípida de origen central o si es de origen nefrogénico. Lo que hago es inyectar desmopresina, TDAVP. Inyecto desmopresina y veo si concentra o no concentra la orina. Si la orina se ha concentrado más de un 50%, la causa de la diabetes insípida del paciente va a ser central. Si la orina ha concentrado menos de un 9%, lo llamaremos diabetes insípida nefrogénica. Si el paciente estuviera deshidratado, no debo realizarle un test de deshidratación porque sería peligroso, el paciente podría tener una serie de daños. Por eso si ya el paciente está deshidratado previamente, lo que debo hacer es inyectar directamente la orina presina, la DDAVP, si concentra tengo el diagnóstico de diabetes central y si no concentra tengo el diagnóstico de diabetes insípida nefrogénica. Y el tratamiento, el tratamiento fundamental de la diabetes insípida central va a ser con desmopresina. Puede utilizar otros fármacos como la carbamazepina, el clorfibrato, la cloropropamida. Si la diabetes insípida es nefrogénica, el tratamiento de elección van a ser los AIMES y las TIAZIVAS. ¿Qué es la diabetes insípida nefrogénica? ¿Qué es la diabetes insípida? ¿Alguna pregunta sobre diabetes insípida? En la siguiente pregunta, un paciente que tiene una poliurea franca y no está deshidratado, ya que tiene una sororidad sanguínea que es normal y un sodio normal, me lo dicen con una bioquímica básica normal. Lo adecuado será realizarle un test de deshidratación. La pregunta se lo hacen y la orina no se concentra. Con estos datos ya tenemos el diagnóstico de diabetes insípida. Ahora me queda saber si es de origen central o si es de origen nefrogénico. Lo que hay que hacer es administrar la desmopresina y vemos que la osnovidad urinaria aumenta más de un 50%, por lo que el diagnóstico va a ser diabetes insípida central, que debe tratarse con desmopresina. La respuesta 1 es falsa. El diagnóstico queda demostrado al no concentrar la orina tras el test de deshidratación. La respuesta 2 también es falsa, porque la bolidipsia primaria y la orina se concentran para el test de deshidratación. La medición de ADH únicamente está indicada en los casos cuidosos, con lo que muy pocas veces es necesario. Por eso la respuesta 3 también sería incorrecta. El paciente no está deshidratado. No sería preciso tratar con sueloterapia. Desde luego nunca utilizaría la ADH nativa por los efectos presores que tiene. Por eso la respuesta 4 sería falsa también. Con todo esto nos quedaríamos con la 5 como la respuesta correcta. En el CIDADH se produce una secreción inadecuada de ADH. Puede ser producida por tejidos inflamatorios o por tejidos tumorales. En el MIR fundamentalmente van a ser 2 los tejidos que producen un exceso de ADH. Va a ser el tejido del sistema nervioso central y va a ser el tejido pulmonar. Es frecuente que la pregunta en forma de caso clínico me hable de un paciente con patología pulmonar, como tuberculosis, como un microcítico de pulmón, con patología del sistema nervioso central, como epilepsia o como un traumatismo craneoencefálico. Es fundamental conocer el algoritmo diagnóstico de la hiponatremia. Hiponatremia es tener un sodio por debajo de 135. A continuación debo fijarme en la esmolaridad plasmática. Si la esmolaridad plasmática está elevada, el diagnóstico únicamente puede ser hiperglucemia o tratamiento con manitolo glicerol. Si la esmolaridad plasmática está normal, esto lo llamamos pseudo-hiponatremia. Puede ser que el paciente tenga una hiperlipemia o tenga una hiperproteinemia. Y por último vamos a la verdadera hiponatremia, la que tiene una esmolaridad plasmática baja. Debo fijarme en el volumen extracelular. El volumen extracelular puede estar bajo mediante el paciente está deshidratado, tiene un signo de pliegue positivo, tiene la tensión arterial baja. Debo fijarme en el sodio en orina. Si el sodio en orina está bajo, la causa será extra-renal. Si el sodio en orina está alto, debo sospechar una causa renal. Tengo un sodio en plasma bajo y un sodio en orina alto. El paciente está perdiendo sodio por la orina. Por ejemplo, un paciente en tratamiento con diuréticos. Aquellos pacientes que tenían el sodio en orina bajo, que tenían causa extra-renal, puede ser un paciente por ejemplo con una gastroenteritis, que son pérdidas digestivas. Pueden ser pacientes quemados o puede ser un paciente con una pancreatitis, que tenga pérdidas en un tercer espacio. Si el volumen extracelular está alto, el paciente está edematoso, vuelvo a pedir el sodio en la orina. Un sodio en orina alto debe hacerme pensar siempre en una causa renal, ya sea una experiencia renal crónica establecida o un fracaso renal agudo. Si el sodio en orina fuera bajo, luego pensar en otras causas de hiponatremia, en las que el paciente esté edematoso, por ejemplo la insuficiencia cardíaca, la cirrosis o el síndrome nefrótico. Y por último, cuando el volumen extracelular está normal, el paciente no tiene edemas, el paciente no está hipotenso, hay tres causas fundamentales, que van a ser el SIA-DH, el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Así como veis, el diagnóstico de SIA-DH es un diagnóstico de exclusión, en el que el paciente debe tener hiponatremia, debe ser hipoosmolar, el paciente no debe tener edemas, el paciente no debe estar flexionado de volúmenes, es decir, su tensión arterial debe ser normal. Además, hay que excluir el hipotiroidismo y la insuficiencia suprarrenal. Y otro criterio añadido, es que la orina no puede estar máximamente diluida. Es necesario que la osmolaridad urinaria esté por encima de 100 millones de kilos. El tratamiento del SIA-DH Lo más adecuado será hacer un tratamiento etiológico, pero muchas veces lo que es necesario, lo que es urgente, es hacer el tratamiento sintomático del paciente. En función de la gravedad del cuadro, vamos a tomar una actitud u otra. Si el paciente tiene una hiponatremia grave, es decir, tiene un sodio por debajo de 125, o tiene clínica del sistema nervioso central, ya sean convulsiones, agitación, el tratamiento de elección va a ser con suero salino hipertónico, se pueden poner bactanes, que son antagonistas del receptor de la ADH, y se puede poner también un diurético de asa a la furosemida. Cuando la hiponatremia es moderada, es leve, o el paciente está asintomático, inicialmente lo que debemos hacer es una restricción hídrica de tirar al paciente que beba entre 500 y 800 teces de agua al día, y añadirle suplementos de sal. Si a pesar de este tratamiento inicial, la reposición, la corrección de la hiponatremia no es adecuada, se puede poner un tratamiento con bactanes por vía oral, se puede poner el diurético de asa a furosemida, u otros fármacos como el litio, la de microciclina o la fluidrocortisona. La paciente de la siguiente pregunta tiene una clínica que es compatible con una diabetes insípida, y además la paciente ya está deshidratada. Me dan unos datos que me dicen que la osmolaridad plasmática tiene una clínica que es compatible con una diabetes insípida, está elevada y además la paciente tiene hipernatremia. Me dicen que no concentra la orina a pesar de estar deshidratada. En este caso, estaría contraindicado realizar un test de deshidratación si la paciente ya está deshidratada. Lo que tengo que hacer es administrar desmopresina o DDAVP para ver si concentra la orina. En ese caso sería diabetes insípida central, y si no la concentra sería una diabetes insípida necrogénica. Por eso la respuesta correcta es la respuesta 5. Si no concentra la orina tendríamos el diagnóstico de diabetes insípida central. Y tendríamos que realizar una resonancia nuclear magnética para ver si el tumor tiene extensión o metástasis a nivel hipofisario. En la siguiente pregunta me presentan el caso de un paciente que tiene una hiponatremia hipoosmolar o hiponatremia verdadera. Que además no tiene edemas ni tiene hipotensión. Me dicen que la exploración física es estrictamente normal. Veo que además la osmolaría ordinaria es por encima de 100. Únicamente tendría que descartar la insuficiencia suprarrenal y el hipotiroidismo para tener certeza del diagnóstico de SIA-DH. Que por otra parte sería el diagnóstico más probable dada la patología del paciente con un carcinoma microcítico. Dado que el paciente está sintomático y la hiponatremia es leve, el sodio está por encima de 125, el tratamiento inicial más recomendado será la restricción hídrica, decirle que beba entre 500 y 800 cc de agua al día y añadir suplementos de sal. La respuesta 1 va a ser correcta. La furosemida únicamente la añadiríamos si no fuera suficiente con la restricción hídrica para aumentar la eliminación de agua libre. La hidroxiclina también podría utilizarse, lo que pasa es que nunca inicialmente. Y la desmopresina, que se trata, que se utiliza para tratar la diabetes insípida, nunca SIA-DH.